Música Voy a saludar cantando, voy a saludar cantando Algunos de mis paisanos, Marco Rojas y familia Dito, Yesid y Gustavo, en San Miguel Ojalá que estén gozando Me voy para la Dora, escúcheme Dario Sánchez Avísale a mis paisanos, de Río Chiquito y San Carlos Dejo mal hasta el engaño Que el 6 de Enero nos vemos, donde Iván que hay un parrando Amigos de Nazaret, pueblo que no olvidaré También voy a saludarlos Porque allí en mi juventud, pasé yo muy buenos ratos En Navidades, en Año Nuevo y Día Santos Que lindas son sus mujeres, jamás las voy a olvidar Pues tengo recuerdos gratos Mis primeros amoríos, siendo tan solo un muchacho Por eso en tu ruño mío, con gusto estás en mi canto Música Portigua Mayor Horizontes Al son de este carnaval, pasaré yo a saludarlos Son de allí grandes amigos, llaman el folclor de Llano Hermanos Vegas, su pueblo los ha extrañado Lo mismo que a Hugo Romero, Jeremías y Jorge Roa Vamos pa'lante paisanos Amigo Ignacio Gordillo, con su hija va de la mano Saludo a Jaime Cubides, Jairo Novoa y sus hermanos Me voy por Santa Teresa, en las costas de Lumpía A saludar a otros paisanos Don Israel y Zay Díaz, junto a su hermano Donaldo Queréndoles de mi música, de la paz y del trabajo Regresaré por el Chuy Saludo a José Morales, con mi sombrero en la mano Escúcheme usted, cuñado, pa' celebrar su cumpleaños Con un parrando al llanero, novilla, trago y marrano Música 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 Para San Luis de Gaceno, para San Luis de Gaceno A mi verso saludando, especialmente un amigo Que nos ha representado Oye Inaín, tu gente te está aclamando Música Y también allí me encuentro, los hermanos Calderón Con esmero trabajando, de la mano del folclor A diario están procesando, un saludo a Pablo, Zárate, Pedro, Alfonso y Alejandro Pueblo de Santa María, con cariño y con aprecio Los saluda su paisano, a Omar Forero y Las Vegas Y familia de Jarano Marcos Milton y a Yonel, les voy a estrechar mi mano Música Sigo rumbo a Garagoa, porque hay una tradición En época de aguinaldos Antes de iniciar verbena, realizar un gran parrando Lo mismo en ferias y fiestas, allá estaré parrandeando Música Música